Algo pasa, yo lo siento, algo cambia dentro de mí. He encontrado en un momento, Señor, no te vayas de mí. Yo sé que al empezar, mil veces caeré, si la mano no me das, yo me levantaré. En los monarios, un hombre formuló esta cultura a un grupo de amigos y la historia no terminaba de responderla. El que preguntaba era simplemente un aldeano que hablaba con un grupo de pescadores. Eran todos ellos jóvenes, poco más que unos muchachos, y dos de ellos, uno precisamente en la que decía la pregunta, jodían antes de dos años con la más violencia de las personas. Jesús salió una tarde dejando atrás familia, casa y pueblo. Jesús salió una tarde dejando atrás familia, casa y pueblo. Jesús salió una pregunta, pero solo JJ no trataban de responderla. Dijo que era la verdad, le condenó la mentira, le condenó la mentira. Le esperaban por todos los caminos, aquellos que el camino no encontraban. Trato contaminados y optimidos, que sonfinándose los perdonados. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado los dos caminos. No me diste el peso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarte los pies. No me diste mi cabeza con aceite. Ella ha oído mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonadas sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho. El pecadora besó los pies de Jesús y la gente criticaba su actitud. María, María Magdalena. En la vida. Entre la vida. En la vida. En la vida. Amén. Y aparte de mí es pecar y bien no deseo, su amargura ahora quema, yo he cambiado y no sé cómo he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado en mi camino de tres años, me parece que son 30 el que más puede un hombre hacer. Sí, he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieras de mí, deja que me odie, que me clave en esa cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de luz. Y que me has inútil, no deseo y moriré, me enseñaste el cómo y cuándo, pero no el por qué. Era un hombre cualquiera y Jesús lo eligió. Y se guía al Señor, el amor al dinero lo trastornó. Como Judas, los que adoran el dinero. Como Judas, los que adoran el dolor. Como Judas, los que adoran el amor. 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 Judas, el pacto infierno, sinceridad. Somos ahora más limpio, más claro, más próximo. Esta vez su hilo se clavó en el alma de Pedro, que recordó las palabras de Jesús en la cena. Antes de que le vaya a un par de dos veces, me habrás llegado a tres. Y en un segundo me dio la altura de su vida. Que otras veces, mil veces yo pelearé. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual de Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento, y que soy de los tuyos, y que sigo a tu lado. Caminaba la madre dolorosa por las calles de aquella gran ciudad. Y se encontró de los tuyos, con su hijo inocente, al que iban a crucificar. Se cruzaron la mirada. La madre dolorosa por las calles de aquella gran ciudad. La madre dolorosa por las calles de aquella gran ciudad. Y se encontró de los tuyos, con su hijo inocente, al que iban a crucificar. La madre dolorosa por las calles de aquella gran ciudad. La madre dolorosa por las calles de aquella gran ciudad. No recudeis a nadie por el que estaba en la cruz, hasta en sobra el buen ladrón para saber de Jesús. Dice que Lima se llamaba y que aunque era un criminal, su culpa confesaba y aceptó la sentencia al saber que moría en vago a su maldad. Pero él era un buen ladrón y también desde la cruz ejerció su profesión, le robó el cielo a Jesús. Pero él era un buen ladrón y también desde la cruz ejerció su profesión, le robó el cielo a Jesús. A la hora de llorar, a la hora de llorar, a la hora de llorar. Se cubrieron de luto los montes, a la hora de llorar. A la hora de llorar. A la hora de llorar, a la hora de llorar. A la hora de llorar, a la hora de llorar. A la hora de llorar, a la hora de llorar. A la hora de llorar, a la hora de llorar. Aquella cruz no era para él en su solo la muerte de un amigo. Era el viviendo mismo de todo el mundo. Con su muerte lo perdían todo y empezaban a preguntarse a la hora de llorar, a la hora de llorar. No me mueve, mi Dios, para quererte. El cielo que me tienes prometido y me mueve el infierno tan temido y me mueve tus afrentas. Para dejar por eso que ofrecerte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Me mueve el verte, tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte. Me mueve el verte, tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte. No me mueve tu amor sin comer entre nosotros, sino volverlos a él para que él nos permita ver su rostro, ver y conocerle, amar y seguirle. Han pasado veinte siglos desde que se fue de nuestro lado Y sin embargo, nosotros seguimos esperando. Y sin embargo, no olvides de ti, más sé que tú volverás. La muerte será vida en ti, no puedes dejarnos así. La muerte al final morirá, ya está, por mí tu más muerto, Jesús. Oh, aún suena en mí, perdón, no sé lo que hacía, Señor. Que pronto me olvide de ti, más sé que tú volverás. La muerte será vida en ti, no puedes dejarnos así. La muerte al final morirá, ya está, ya está, por mí tu más muerto, Jesús. Más sé que tú volverás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!